¿Quién negro? ¡Shh! 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 ¡Y yo! ¡Ya! El 5, calcula el lado de un pentágono regular Tú como está, bien o mal, yo regular Inscrito en una circunferencia radio 10 metros Pero inscrito que está dentro, en todas las circunferencias así ¿Vale? Calcula el lado y el área Entonces, si estáis dentro, en dentro Y en radio 10, tú sabes, por la gloria de mi madre ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? Esto mide 10 Esto mide 10, esto mide 10 Y esto mide 10, y esto mide 10, y esto mide 10 Y además, tú sabes lo que mide este ángulo ¿Cuánto mide este ángulo? ¡Fran! Te mostro Entre el 5 que es un pentágono Ay, la Virgen María Y ahora te cojo y te hago esto Y te digo Esto mide 32, esto mide 10, esto mide 10 Pues yo me cojo la mitad Pero yo me cojo la mitad Y me cojo esto Y digo, esto mide 36 Sí, se puede hacer como tú has dicho, Manuel No se has pesado Y ahora, digo, la tangente de 36 No, la tangente no Tengo que coger, como es el opuesto El seno de 36 es Cateto opuesto Se me llama X partido por denuncia Entonces, la mitad del lado mide 10 por seno de 36 5,81 más o menos El lado mide Pues esto mide esto El lado mide el doble El lado mide 11,76 Pero me piden el área ¿Cómo es el área de un polígono regular? El área de un polígono regular Es perímetro por apotema Partido 2 Pero el apotema no lo hemos calculado El apotema es esto No El apotema es La distancia no La distancia que hay Del centro a la mitad de un lado Y eso no lo hemos calculado Lo tenemos que calcular Apotema El apotema sería esto Entonces el apotema lo saco, por ejemplo, por el coseno Coseno de 36 Igual apotema partido 10 O con Pitágoras O con Pitágoras El maestro me gustó más Pitágoras Pero tu maestro es pitagórico Yo soy más apotémico Y ahora el área sería perímetro 6 por el lado Por el apotema Partido Tú me has visto a mí Pero ya no es hacer las cosas Si hacer las cosas las de cualquiera Es la gracia Es la gracia Hay que tener gracia Explicar Hacer las cosas rapidito Bien, tranquilito Limpio Ya está Bien… ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!